Creo que lo voy a dejar que se quiera acá un ratito, tipo para que descanse de las gemelas Tania se puede ocupar de eso Ahora otra pantalla de carga, pero no me molesta ¡Ay, mirenlos! ¡Qué bonitos se ven! Me pregunto cuánto le va a salir su primer baby bump Estoy bien emocionada No sé qué voy a hacer con los hijos que dejo atrás A lo mejor y los llamo y los invito a que vengan y así Voy a invitar a Buck Espera un momento, sigue enamorada de Oberon Ya se casó y todo, pero estoy enamorada de él y tenía una relación con ese sujeto, se llama Ken ¿Qué? ¿Qué? No Tiene sus affairs Por eso no nos aceptaba tan fácil ¿Por qué le pones cara de asco a tu hija? Hola, I'm your stepdad ¿Se fijaron cómo se casó con Titania y todavía tiene una foto aquí con Kaylin? No te quejes, la comida te la hizo tu esposa No te quejes Me pregunto si él reconoce al muchacho como su, uh, stepson No, pero igual no creo que vaya a haber nada entre ellos, espero Oh no Ya casi es el cumpleaños de las niñas No me da tiempo para enseñarles a caminar y todo Espero que eso no les afecte mucho cuando crezcan Bueno, ya se va la niña ¿Cómo se llama? Bottom ¿Qué nombre tan feos? Ay, es bonito ver cómo conviven ¿Qué está pasando aquí? Se están robando mi periódico ¿Qué? No, nuestro periódico Bueno, de perdido Puck nos está ayudando tantito con las niñas Al menos alguien se está divirtiendo con el agua sucia Ay, cara, está súper linda Tiene los ojos negros Pensé que tenía ojos humanos Pero se ve hermosa, mírenla Oh Como que ya se quedó muy tarde aquí, ¿no? Ya son las... Ya casi va a ser medianoche Me pregunto si su papá no se preocupa o algo Hay que ir pensando en nombres Si es niño, tienen que hacer nombres con D Estoy entre Daniela y Daniela O Dylan y Daniela Creo que ya van a ser Solo es uno 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 ¡Oh, no, no! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Es pelirrojo! ¡Es pelirrojo! ¡Es pelirrojo! ¿Es niño o es niña? Es un niño Le vamos a poner Donovan Ahora que lo estoy pensando Probablemente Titania tenga que pagar Child Support A los niños que dejó Con... Ya saben, su papá Ahora se tiene que ir a trabajar Y yo creo que mientras tanto voy a intentar ir construyendo un cuartito acá Ya, solo dos paredes porque tenemos que guardar para las cuentas de la casa Yo creo que voy a hacer que llame a su hijo No sé con quién tenga menos relación Pero hace una llamada rápida de Hola, ¿cómo estás? Y así Y mira, ya tienes otro hermano Medio hermano Se llama Donovan Y ahorita llegan Ah, miren, ya están acá Ahorita que toquen aquí la... Y Bottom ya se va Siento que no le gustó la de que ya tenía otro hermano Perdón si se está poniendo muy lento Pero pues hay que cuidar a los bebés Ya cuando sean niñas a lo mejor este... Se pone un poquito más rápido esto Espero Por favor, solo sácalas Es rápido Solo sácalas No me he fijado cuáles son Este, su... Su personalidad Porque así Neat Es súper limpia ella Pero es súper Mean Así que ella probablemente se ponga a limpiar por su cuenta propia Y eso está cool Ella es este... Un Taurus Tauro Y ella es como Casi casi lo opuesta a su hermana Bastante desordenada Pero muy... Muy amable Me pregunto cómo se van a ver cuando sean niñas Por lo mismo de que tienen que este... Tener que el verde Yo creo que nos quedamos hasta que nazca Este, nombres con E Hay que ir pensando en nombres con E Pero mini... Un mini alien Parado Es... Se ve raro Tal vez deberíamos ir pensando en nombres con E FIH de paso Solo en caso de que algo suceda Si es niño le vamos a poner eutanasia Neta, espero que algún día tengan suficiente dinero para contratar a alguien que limpie por ellos Awww Miren qué bonito Bueno, todos los bebés se ven iguales, ¿verdad? No podemos ver cómo son realmente hasta que crecen un poco más Creo que eso está bien Creo que eso está bien Creo que eso está bien Pero está todo asimétrico Al menos ya... Al menos ya... Ya los niños tienen un cuartito Es algo El problema va a ser Donovan Y ya llegaron las cuentas Ah, miren, están caminando juntos Hasta parece que... Bueno, parecía que se tomaban de las manos Seguro se dieron cuenta de que los estaba viendo y dijeron No, esto es muy gay ¿Por qué esta cara jugando en la lluvia? ¿Por qué? Madre del año por dejarlos jugar en la lluvia siendo tan chiquitas Lo bueno es que a las 6 de la tarde Estas dos ya son niñas Ya están grandes Espero Están tomándose la leche Están peleando por el liberón Y... Ay, no ¿Se volvió a desmayar? Sí, se volvió a desmayar No creo que lo vayan a asimilar No le alcanza esto ¡Ah, sí, lo asimilaron! ¡Genial! ¡Aww! ¡Aww! ¡Qué lindo! ¡Qué linda es cara! ¡Qué miedo! ¡Qué bonita pelu tiene! Sin físicas Pero ni modo Es algo Son dos Bueno E y F, ¿verdad? No Puedo ser de... Sí, son E y F ¿Es Rubio? ¡Oh, Mastabu! ¡Qué bonito! ¿De dónde salieron Rubios? Este... Creo que sería mejor que Titania se quede acá Son niño y niña Ok El niño lo... Está primero Así que yo creo que vamos a ponerle Enrique Y a la niña Felicia Son Enrique y Felicia Fue súper cool Aunque somos más pobres que nada Adiós 20 ¡Vamos a la niña fila! ¡Vamos a la niña! Fedí a laisde Dale Os ¡Vamos a la sinners! Me da ¡Vamos a la producción! Gracias por ver el video.